Estoy yendo bien y hoy veníamos a ver esto, vamos a llamar este modelo desde Fuse hasta Mixamo y de Mixamo hacia Unity Bien, vamos a ir bien parando, bien, este va a ser muy largo, bien, porque yo voy a ir parando, voy a ir explicando punto por punto porque hay cosas que hay que tener en cuenta, bien, vamos a ir viendo, lo primero que vamos a ver es, acá es, bien, es primero que nada que tenemos que mirar que cuando nosotros hacemos un modelo es mirar por todos lados que no haya, bien, en este caso no se nota porque de hecho la ropa es holgada pero si la ropa fuera más al cuerpo puede pasar que en algunos lugares nos sobresalga piel, más que nada por ejemplo, este personaje por ejemplo es bastante musculoso, bien, yo le puse bastantes músculos, bien por lo tanto podría ser que en algún lugar podría, podría tener, podría tener, bien, le dice bastante músculo, no muy musculosos tampoco pero le dice músculo en los brazos y en el cuerpo y todo, en el pecho y todo entonces podría pasar que en algún lugar estuviera, hubiera como, ya le digo, saliendo la piel, bien, entonces nosotros tenemos que mirar bien ese detalle, no, ok eso es lo primero, y después siempre hay que, tenemos que venir acá a los materiales, bien, o sea, lo interesante de usar Fuse es que los materiales se pueden corregir, bien qué sé yo, a mí no me gusta que la chaqueta sea de este color, o sea de este material por ejemplo, yo le puedo poner otro, por ejemplo, le puedo poner Demi, que sería una especie de jean, bien tarda un poco, pero lo va a leer, en un momento, bien, creo que de hecho le puse, le acabo de poner el mismo si, le acabo de poner el mismo, bien, pero así, como era, y siendo el mismo, bien, yo le puedo cambiar el color, le puedo cambiar la variación de color, le puedo hacer un montón de cosas al material, bien le puedo cambiar la estructura, si yo no puedo cambiar un montón de cosas ¿dónde está? en Fabric, yo le he puesto este, este en realidad que tenía, el Demi Fabric, o este de acá, no me acuerdo, en Sati, no me acuerdo cuáles que tenía creo que era este, el Demi que tampoco es el que traía, el que traía de hecho era, si no me equivoqué, era una especie de cuero, de cuelina bien, yo de acá, y acá por ejemplo, yo le corregí el material, le subí un poco, donde se me deja, a ver dónde está le subí un poco el especular, creo que le toqué un poco el especular, no, le bajé la variación de colores para que le deje un poco más color, más plano, si vamos a ver el caso no es totalmente plano, pero es un poco más plano que ya tenía por defecto bien y, o no me acuerdo si era ese, o era el Satin, no me acuerdo con eso si, esto se fue a tocar, teía bastante, ¿no? algo que siempre, lo que sí tenemos que tener en cuenta es que vamos a tener, vamos a ponerle un color color, no muy fuerte, bien, vamos a venir acá a la parte de colores ven, este es el color y yo si quiero le puedo subir la intensidad del color, bien acá, y va a quedar un azul muy muy oscuro, realmente, bien el problema es que si voy con un color tan oscuro a Unity es que no voy a perroger mucho, entonces yo lo que yo prefiero es ok, llevo este color acá, bien, este color medio clarito aunque acá nos parezca que está claro, bien y después yo cuando lo voy a poner allá en Unity si quiero subirle un poco más el color un poco más oscuro le voy a poner al albedo, bien le voy a poner un gris, bien para que se mezcla este color y me da impresión de que va a ser más oscuro pero si me queda muy oscuro acá el problema es que allá no tengo forma de darle más luminosidad bien, entonces es preferible eso preferible que acá los materiales estén un poco más claros de lo que tendría que estar y allá yo corregirlos allá habría un poco más de brillo, bien en la textura, en la resolución de la textura yo tengo todo 1024 acá, todo 1024 todos los materiales, hice todo lo mismo fui buscar en cada uno de los materiales le puse 1024 o sea que esté la textura la mejor calidad que pueda, bien después de eso yo en Unity lo puedo corregir, bien si vamos a usarlo para PC vamos a dejarlo en 1024 como está o en 512 más o menos, estaría bien y si vamos a utilizar para Android o para otras cosas vamos a comprimir la textura pero eso también lo vamos a ver como se hace, bien como se hace para PC y para otras cosas eso lo vamos a ver después, bien ahora lo que vamos a hacer es exportar y vamos a llevarlo a Mixamo, bien ¿por qué no hacemos directamente Animated with Mixamo? bien, o sea que es lo que hice ahí básicamente porque Mixamo a partir de octubre de este año más o menos, noviembre de este año dejó de dar el soporte a esta versión de Fuse, bien ahora la única que tiene el soporte en la página de Mixamo es la Adobe Fuse, bien yo estuve intentando descargar a Adobe Fuse y no puedo, no puedo llega hasta el 80% o 90% y se tranca y queda ahí 2 horas, 3 horas, 4 horas y no baja, bien entonces no sé si es que tengo problema con el internet o qué pero ya he intentado bajar un par de veces y no he podido, bien entonces esta es la que tenía, bien acá vamos a dejar, así como está exportar una nueva carpeta para que meta el archivo y además todas las texturas dentro de esa carpeta bien vamos a poner remover polígonos ocluidos que básicamente sería para esto sería para que básicamente lo que va a tomar de la piel del personaje va a ser la cabeza y los brazos y las manos pero esto que está acá en esto del medio no va a haber nada no va a haber poligonaje bien solamente va a estar el poligonaje de la ropa bien eso es si queremos que el personaje quede siempre igual bien si queremos que el personaje siempre quede igual o sea que no se va a cambiar de ropa lo hacemos eso si no si vamos a para que en algún momento el personaje cambie de ropa o sea o lo vamos a tener resnudo después lo vamos a ir vistiendo o se va a poder cambiar de ropa en ese momento en ese caso esto hay que eso incluso en un momento me gustaría explicarlo también bien como se puede hacer bien entonces que básicamente lo que vamos a hacer es vamos a agarrar el mismo personaje lo vamos a vestir dos o tres veces bien vamos a hacer vamos a hacer varios cambios de ropa a Canfuse y después vamos a exportarlo allá a Unity y vamos a hacer que el personaje se pueda cambiar de ropa bien pero eso sería para otro argumento bien en la escala del carácter siempre va en uno bien va a quedar enorme en Unity nos va a reconocer enorme el problema es que si le achicamos la escala se va a achicar el poligonaje bien y nos va a quedar como de mala calidad bien entonces yo prefiero en escala en uno y después escalarlo en Unity bien y ahora vamos a ponerlo en una carpeta que yo tenía ya tenía pensada que era Fuse y la vamos a poner en Mago bien va a quedar una carpeta que se llama Mago y adentro de esa carpeta van a estar todos va a estar el personaje el archivo ML que son los materiales y las texturas bien yo ya he intentado subirlo acá pero ven como ven cuando lo exporté quedó espantoso porque acá es como yo les digo yo lo exporté en 0.5 y los materiales los materiales me quedaron me quedaron muy muy mal cuando quise llegar a la escala quedó muy muy mal ven ver como está como muy ya le digo es como que tuviera fuera de baja calidad en realidad bien entonces prefiero por eso de hecho ya es una vez que hago el video este bien vamos a ver acá en realidad tercera la cuarta pero bueno porque otras veces no me estaban leyendo tenemos la carpeta Mago bien y acá tenemos el OBG que es el programa es el propio el archivo principal y esto es todo el resto bien ahora vamos a hacer es juntar todo y vamos a convertirlo en un zip bien añadir al archivo Mago.zip vamos a eliminar los videos tras la compresión bien porque después lo vamos a reemplazar bien vamos a venir acá vamos a subir un carácter y vamos a elegir un archivo zip ¿por qué hago así? porque de esta forma vamos a subir todo, todo completo el personaje más las animaciones perdón más las texturas supongo si lo dejaba como estaba antes que era habría solamente el OBJ me va a leer el personaje sin las texturas bien entonces vamos a vamos a poner pausa ahora y ya vengo acá estamos de nuevo bien aquí el buzo porque está agarrando calor puse pausa porque acá en mi internet en mi casa tenemos buena bajada de hecho cuando se lo quiera andar funciona bien pero la subida es un desastre la subida es un desastre yo subo un video estoy dos horas igual para subir un video un video de diez minutos estoy dos horas igual entonces esto tardó como fueron como diez minutos más o menos perdón no tardó y no voy a no iba a estar esperando ustedes diez minutos ahí mientras que estaba subiendo bien también que me gusta hablar pero tampoco puedo estar hablando al pedo diez minutos bueno ahí estamos bien no me lo han venido tampoco muy bien los colores quedan bastante fiel pero bueno vamos a hacer que ah no ahora ahí va quedando mejor ahí va quedando muy mejor este primero supuestamente va acá en la boca no esta va en la pera ¿no? la pera es bien este es el mismo que yo había subido hoy ojo el mismo exactamente el mismo que yo había subido hoy pero como yo lo había puesto como yo lo había puesto en baja calidad lo había puesto en el problema es ¿dónde está? y ahí supongo que está el codo como yo lo había puesto en baja calidad en lo había achicado la escala lo tomó muy muy mal la pelvis tendría que estar por acá el problema es que con este personaje es lo tenía que haber hecho con una ropa donde podía ver mejor después cambiarle la ropa pero bueno ahí estaremos bien ahora me lo dejó mejor ustedes vieron como era yo había subido el mismo modelo pero solamente lo había subido con la escala menor entonces se veía como muy mal ahora quedó de hecho se ve bastante bien ya que cuando le ponemos la escala en 0.5 lo que hace es comprimir comprime el personaje y después con nosotros queremos poner el tamaño normal lo tiene que estirar entonces no es más recomendable ¿bien? igual me quedó mal me quedó mal ahí me quedó que el pelo es negro y lo de abajo es azul pero bueno la última quedó quedó lindo quedó llamativo ¿no? ya le digo traté de hacer el mismo personaje con el negro y el negro el problema es que cuando iba a corregir cuando llevaba Unity e intentaba corregir la ropa me quedaba muy oscuro ¿bien? entonces yo prefiero darle la oscuridad yo manualmente ¿bien? prefiero darle yo la oscuridad manualmente si así veo que me está quedando muy pálido hacerlo yo manualmente que el que yo escurecerlo un poquito desde el material ¿bien? a que me quede de primera muy oscuro y después no lo pueda después no lo pueda corregir ¿bien? eso es una recomendación una recomendación personal totalmente a tono personal y en realidad todo esto lo que estamos viendo acá en realidad es a tono personal ¿bien? es todo en mi caso es agarré el programa trasteando y ver como eso es como un mono había sido como un mono no era eso esto es walking a ver vamos a ver otro walking un poco mejor no es un mono el personaje así que acá las animaciones yo suelo hacer de última no quedó mal igual sigue sin no me echó bien la ropa no sé porque no me echó bien la ropa espero que eso no me dé problemas después nos vamos a llevar a Unity esperemos que no me dé problemas bueno yo lo que voy a hacer ahora en este caso voy a poner el trim voy a tratar de llegar a 60 frames sin dios está bien vamos a ver vamos a ver que abre un poco las brazos también cuando está caminando no tanto no tanto que camine un poquito bien ahí estaríamos bien le vamos a dejar así mismo así lo vamos a dejar bien no walkie ni que camine este otro no me gusta ese ese está bien vamos a subirle el trim ahí estoy extendiendo la duración de la animación bien ¿por qué hago eso? porque en el juego yo voy a pretender que el personaje vaya a 60 frames y si las animaciones no están a 60 frames va a pasar algo medio extraño es decir voy a tener si tengo la animación está a 30 y es decir si la animación no está a 30 no vamos a tener no vamos a tener realmente la sensación de que el personaje está a 60 frames bien entonces bueno ahí estamos en cuanto al mirror sería por ejemplo mirror es si queremos que el personaje camine empiece de otra forma bien o sea si lo queremos que por ejemplo sea el personaje sea zurdo bien este andar bien está pensado para un personaje derecho bien si ya lo pongo en mirror va a empezar el caminar lo va a hacer al revés y va a aparecer zurdo el personaje bien y bueno ahora vamos a descargar porque bueno supongo yo que ya ahí tendría que estar en 60 más de 60 bien ahí lo ponemos en formato fbx para unity en frame por segundo le vamos a poner 60 y le vamos a poner que reduzca el keyframe uniformemente hasta dejarlo en 60 bien creo que no me deja más no me deja más solamente 60 bien con skin si con skin ahí más o menos ya lo vamos a descargar bien va a pesar más o menos unos 30 megas unos 20 megas más o menos y lo mismo vamos a dejarlo vamos a dejarlo acá 16 16 megas bien ya ven acá yo ya había hecho ya lo he intentado y me había salido mal bien ahora que vamos a hacer cuando llegamos a unity le vamos a corregir los vamos a corregir los materiales vamos a ponerle efectos después procesado a la cámara y vamos a ponerle un script que siga el personaje bien eso es lo que vamos a hacer bien vamos a hacer que la cámara siga el personaje bien y le vamos a poner en este caso una sola animación bien quizás en otro momento veamos como hacerlo como animarlo bien el personaje pero ahora como se hace les vamos a ponerle una animación que es únicamente la animación de andar para ver el personaje en movimiento bien para ver el personaje en movimiento y ver como hace como que sea la cámara nada más bien vamos a ponerle ahora si vamos a venir acá en el escritorio tendría que estar acá acá está en el escritorio entonces ahora vamos a venir a abrir el Unity en una escena que yo ya tenía bien podríamos previsualizarlo acá el objeto en porque ahora Windows 10 tiene una impresora tiene un programa para impresoras 3D entonces tomar los FB o los OBJ nos permite verlos previsualizarlos para imprimirlos bien y eso bueno esto vamos a hacer rebloca nos permite previsualizarlo eso es solamente en Windows 10 si no tenemos que tener bueno entonces esto lo vamos a guardar acá y vamos a salir es un poco lenta lo que si es eso si es un poco lenta el programa visor de realidad mixta esto yo estoy poniendo la impresora 3D pero esto está en el último Windows 10 en el anterior no estaba en la primera versión creo que no estaba aparece después así se vería así se tendría que ver en Unity incluso si nos fijamos acá también hay efectos posprocesados miren que acá hay varios efectos posprocesados acá hay como iluminación hay un montón de cosas el color de pelo no quedó del todo bien quedó como dorado pero bueno así es ahí se ve bastante bien nosotros cuando llegamos a Unity no se va a ver así por defecto no se va a ver así pero bueno entonces en este caso ya veo que me lo guardó en un FBX para Unity con las texturas ya luego está bueno por si nos fijamos en el otro pesaba 16 GB 16 GB más o menos completo bien con todas las texturas ya adentro bien bueno entonces vamos vamos a vamos a ver vamos a crear una nueva escena básicamente en blanco le vamos a poner poca cosa vamos a pausar un poquito mientras que ahora si ya estamos acá vamos a este es el otro el que puse otra vez en el video en el video en el video 9 segundos ahora tenemos una cámara sin nada una luz direccional básicamente un plano que es para poner el personaje en el nuevo lugar físico nada más le podemos poner algún material en el plano pero no la vamos a dejar así la vamos a dejar en blanco bien ahora vamos a y ahora vamos a arrastrar el el FBX al a proyecto bien vamos a ir por parte que vamos a ir agregando todo bien acá nos dice que estos elementos estos ven esto lo lee como estos son mapas de normales y nos pide que los marquemos como normales le ponemos que sí que es fixen out bien así nos ahorramos hacerlo nosotros manualmente bien y ahora este sería el personaje bien vamos a ver como como lo está leyendo bien primero que nada el rig lo vamos a poner en rig tipo humanoide bien vamos a aplicar y el tamaño del modelo está bien de hecho escala escala en uno está bien entonces estaríamos bien podríamos probar acá si está leyendo todos los los botones todo correctamente pero acá estaría todo bien bien tampoco era la idea mostrarles como como se pone en la mano bien entonces vamos a poner acá vamos a abrir abrite abrite ahí estamos ahora lo primero que vamos a hacer en el cinismo es vamos a crear un empty bien le vamos a poner personaje ¿por qué un empty? porque vamos a agregarle otras cosas además del personaje bien además del propio este muñeco que nosotros lo trajimos vamos a agregarle otras cosas al personaje bien lo primero que primero que nada el hecho de que la cámara está mirando para acá y el personaje de la espalda entonces lo vamos a hacer que vamos a hacer vamos a rotarlo en 180 grados cosa que quede de frente bien y el siguiente detalle es el hecho del pivote bien vamos a agregar el personaje tenga un pivote el pivote este acá ven yo cosa que yo si voy rotan si voy a mover el personaje este siempre en el pivote bueno vamos a poner esto vamos a resetear a cero reset y esto también lo mismo lo vamos a resetear a cero que se va a resetear a cero con respecto al pivote bien ahora vamos a poner a 180 de nuevo como había puesto acá bien ahora queda el pivote ahí atrás bueno y vamos a empezar vamos a empezar lo primero acá dentro de esta carpeta nos creo como es un fbx no es un fbx sino un fbm bien por eso está el fbx y el fbx para unity porque el fbx para unity es un fbm no es un archivo sino que es como un zip bien esa es la diferencia entonces vamos a poner vamos a ver acá el personaje bueno primero lo que nada que vamos a crear es vamos a crear un cubo 3d offset cubo bien y vamos al cubo vamos a posicionarlo vamos a achicarlo un poco primero y un poquito más también y vamos a posicionarlo más o menos a la altura del pecho del personaje ¿por qué la altura del pecho del personaje? porque ahí es donde queremos que más o menos la cámara lo siga bien no queremos que la cámara siga al personaje en todo el cuerpo sino que lo siga más o menos a la altura del pecho o a la altura de la cabeza más o menos y vamos a dejarlo por ahí más o menos ahora vamos a agrandar un poco más sí ahí estaríamos ahí estaríamos vamos a centrar la cámara en el medio más o menos a la altura del pecho del personaje más o menos bien y ahora lo que vamos a hacer es al cubo le vamos a quitar el box slider y le vamos a quitar el mesh render cosa que quede transparente básicamente se lo podríamos eliminar si el box slider sí porque no va a dar colisión el mesh render lo vamos a dejar por si en algún momento empezamos a ver de nuevo el cubo bien eso sería lo primero por eso le digo que vamos a crear un personaje entonces ahora yo por ejemplo vengo acá dentro de la escena de carpeta del mago y le pongo esto lo convierto en un prefab que ya es personaje después lo vamos a ya lo vamos a prefabiar un poco mejor bien y ahora este cubo va dentro del personaje también entonces ahora yo le pongo acá le pongo acá apply para que guarde también el cubo bien acá vamos a venir al body que es lo primero que vamos a toquetear que en este caso el body es muy poco realmente lo que tiene que es solamente ya le digo el cuerpo por ejemplo si nos fijamos el body y el top por ejemplo si lo eliminamos van a ver que yo le digo el body es solamente esa parte solamente eso solo el esto de acá la cabeza y los brazos nada más realmente no hay casi cuerpo bien eso es porque ya le digo eso es porque le pusimos que ocultara las cosas bien entonces este personaje por ejemplo no lo podríamos ponerlo desvestido desnudo y después vestirlo porque no tiene el cuerpo completo bien entonces vamos a dejar que el body es este bien vamos a vamos a corregir primero que nada el brillo la piel de una persona no brilla tanto bien la piel de una persona a ver a no ser que tenga este muy tostada o algo así por lo general la piel suele ser bastante opaca bien eso es algo que tenemos que ver bien y una persona cuando vemos a nosotros una persona que está bronceada o que está que la piel le brilla mucho porque tenga algún tipo de gel o lo que sea queda como antilatural bien los fisiculturistas cuando utilizan grasa para que se marquen los músculos no sé bueno es un compuesto ahí un óleo no sé qué queda como antilatural porque brillan demasiado bien entonces la piel por defecto tiende a ser opaca no no es tan no es tan brillante entonces nosotros vamos a bajarle el smooth vamos a dejarlo bajito cosa que la piel quedó opaca bien el mapa de normales por ahora la vamos a dejar así como está y si nos fijamos acá por ejemplo nos fijamos tenemos esto lo vamos a bloquear para que no se mueva acá tenemos el cuerpo el diffuse bien que en el caso de unity el diffuse es el albedo tenemos el glossy que no lo vamos a utilizar que de hecho lo vamos a eliminar y acá tenemos el normal que si está conectado y el specular bien bien que eso también lo vamos a tener que poner bien pero en este caso el material por defecto que es el standard shader no trae specular entonces vamos a tener que utilizar un standard con el specular setup bien vamos a poner specular acá bien lo mismo ahí se sube un poco el brillo vamos a dejar lo mismo como estaba y que era 15 más o menos creo que estaba 0.15 y ahí si vemos mejoró bastante mejoró bastante la piel comparado con lo que era cuando vino bien cuando lo pusimos por una vez bien vamos a tener que hacer una trampita y es que vamos a tener que en otra parte donde también donde también va donde también va ese mismo material que es en que es en los ojos bien ahí le vamos a tener que sacar le vamos a tener que hacer otro material para que no bueno esto hay que desbloquearlo acá vamos a tener que hacer otro material porque en los ojos por ejemplo no se puede poner especular porque si ponemos especular los ojos van a quedar como en blanco ven alguien ven que tiene los ojos en blanco eso porque utiliza el mismo material que el pelo que el cuerpo y ese material no puede ser especular bien no puede tener especular bien tiene que ser un material normal estándar bien entonces vamos a poner los ojos vamos a poner los ojos y en los ojos vamos a crear vamos a crear otro material para los ojos vamos a poner esta escena vamos a buscar el donde está la carpeta de los materiales donde estaría la carpeta de los materiales vamos a poner acá vamos a crear un nuevo material al que le vamos a llamar edges va a utilizar el mismo el mismo albedo que el otro material bien vamos a hacer lo mismo acá vamos a bloquear para que no se nos vaya vamos a utilizar el mismo material que el albedo el mismo albedo vamos a utilizar el mismo normal map pero no lo vamos a poner especular bien lo vamos a poner más o menos lo mismo en 0.15 vamos a ponerlo bien entonces vamos a venir acá a los edges que son estos y vamos a bueno y vamos a venir acá a la escena los materiales y vamos a buscar el edge vamos a ponerle los edges ahí está bien vamos a reemplazar que viene por defecto ahí como ven ya en realidad tendríamos que poner la cámara un poco más acá un poco más de frente del personaje ven ya de hecho quedó bueno acá ven quedó como muy arrugado demasiado arrugado el personaje esto en realidad es porque está muy fuerte el el normal map vamos a bajar un poquito el normal map vamos a bajarlo no sé en 0.5 más o menos por lo menos y que va a quedar un poco menos arrugado no incluso la idea es que en realidad el personaje estaba arrugado no pero como el arbedo en este caso quedó muy muy fuerte el specular el normal queda como demasiado arrugado entonces vamos a bajarle un poco es decir en el caso las arrugas los personajes la simula el coso la simula el mapa el normal no es que sean realmente arrugas bien sino que la simula el mapa normal entonces nosotros bajamos un poco el mapa normal vamos a bajar el eso bien y vamos a ponerle a este a Isis Lates vamos a poner el mismo material que los ojos bien y vamos a ponerle el cutout bien el cutout es el tipo el tipo de cutout es un material que no es ni opaco ni transparente es un poco de los dos bien entonces yo por ejemplo ahí como ven las cejas se transparentan un poco se van transparentando bien vamos a ver que donde quedamos más o menos que vamos a poder si incluso si quisieramos podemos ponerle un color el problema es que se lo ponemos en color de cálculo para que como seamos es el mismo material que en los ojos tendríamos que duplicar el color de los ojos control control D duplicar el color de los ojos y usar este segundo no el primero son muchos materiales no importa realmente no podemos usar muchas muchas texturas pero si son varios materiales que tengan la misma textura no molestaría realmente bien vamos a hacer por ejemplo ahí un cutout más o menos a 0.6 a mi lo que pasa es que no me gusta que los personajes tengan esas pestañas así tan marcadas ven es como parece una mujer ven realmente parece una mujer con los ojos delineados ven vamos a dejarlo por ejemplo por ahí 0.4 más o menos eso es una manía mía nomás porque tampoco no tenía tanto tampoco el personaje vamos a dejarlo por ejemplo 0.7 bien ahí se ve un poco pero no demasiado y entonces nosotros ojos acá te lo vamos a dejar en opaco como diría normalmente bien vamos a dejarlo normal a especular acá lo mismo si quisieramos ponerle un poco de color a las no le va a afectar realmente porque está en cutout pero bueno lo mismo como el smoothness también se podría subir al brillo si quisiéramos que fuera más brillante pero tampoco le afectaría tanto porque está está el traslucio básicamente bien lo que sí le podríamos dejar es el en este paso normal lo vamos a dejar en 0 bien de hecho le vamos a sacar el normal map porque esto realmente no necesita el normal map y si no estamos utilizando realmente no tiene sentido bien y bueno vamos a los ojos bueno los ojos ya lo habíamos hecho el pelo acá el pelo es una de las cosas más complicadas la más difícil es porque el pelo la verdad como viene queda como el queda muy muy mal realmente el pelo bien es bastante fiero el pelo entonces vamos a venir al air y vamos a corregir bastante vamos a lo mismo a especular vamos a bloquearlo acá cosa que no se nos mueva el material vamos a buscar el pelo era air está como air gloss diffuse normal y especular vamos al gloss y lo vamos a borrar porque el gloss no lo vamos a utilizar realmente gloss diffuse especular vamos a poner en especular y vamos a hacer ahí bien y ven ahora el brillo también vamos a corregir bastante el brillo vamos a bajarlo ahí 0.2 más o menos depende del color de pelo también del tipo de pelo que esperamos nosotros hay algunos pelos que brillan pero este es un color castaño si vamos al caso y los castaños el pelo castaño no brilla tanto no es como y a ver tampoco no es también depende del personaje no si hacemos una mujer capaz que hacemos una mujer una mujer que se trata cuida bien y dice yo el pelo va a tener brillante porque va a utilizar algún shampoo para que se le vea bien y cosas por el estilo pero si estamos haciendo a este caso que es un personaje un hombre y supone que es un personaje rústico se supone que es un personaje rústico bien no va a tener el pelo no va a tener el pelo brillante ni mucho menos entonces va a tener más que nada va a tener un pelo más bien opaco bastante vamos a poner acá en cero vamos a ver acá no vamos a hacer entonces vamos a esto es lo que yo me faría con que ahora podemos corregir el color bien yo por ejemplo ahora quisiera que el color quede un poco más colorado por ejemplo yo puedo venir acá y puedo corregir el color de acá o más negro por ejemplo saturándolo o algo intermedio bien yo ahora estoy corrigiendo un poco el color con con este color precisamente de hecho el normal vamos a ponerlo en punto 5 más o menos a mitad del 50% el normal ahí está en opaco y vamos a ver si lo podemos poner en transparente o en cutouts no me acuerdo si va en transparente o en cutouts van cutouts bien para que quede todo bien es cutout depende más o menos por ahí punto 4 más o menos ven ahí queda ahí queda bastante bien en cutouts bien es semi transparente bien cosa que no quede tan marcado eso como que estaba ahí como era cosa bien entonces se transparente un poco con el color del otro de pelo esto de acá que sería el pelo más al ras bien y ahora vamos a lo que sería el top el button que button sería la parte de abajo del cuerpo básicamente bien esto hay que bloquear de nuevo acá y vamos a venir acá en lo mismo vamos a poner en specular todo lo mismo que estamos haciendo desde hoy que es poner un specular vamos a buscar el button que es el top button normal top button specular y vamos a bajarle el smooth vamos a bajarle bastante en este caso porque se supone que es jinn el jinn tampoco depende también lo mismo supone puede haber jinn que puede haber pantalones de jinn que brillen si puede haber porque hay ciertos tela de jinn que si brilla pero el problema es que lo mismo estamos haciendo un personaje que es un personaje rústico seguramente va a tener un jinn gastado viejo bien si nosotros quisiéramos que es un personaje como más a la moda más cheto lo que sea vamos a ponerle un color más brillante o como más llamativo y que quede mejor bien pero para darle la sensación de rústico vamos a utilizar colores opacos bien vamos a bajarle el smootens a 0.2 más o menos y vamos a poner lo mismo vamos a buscar el especular bien no porque tiene que estar en especular en toda una especular bien y entonces vamos a buscar que el mago top especular es este bien ahí estaría especular vamos a poner acá en este caso vamos a vamos a ver cómo queda bien ahí quedó muy brillante entonces vamos a bajar un poco el brillo o sea por ahí más o menos 0.2 ahí va quedando bastante bien va quedando bastante bien todavía le falta una cosa todavía pero va quedando bastante bien nos van quedando los zapatos los zapatos vamos a hacer lo mismo lo vamos a poner especular esto ya es como ya más o menos todo repetido no cambia mucho esto se supone que este personaje se supone que es un mago bien entonces yo no encontré ningún zapato realmente lo que encontró son zapatillas son zapatos deportivos seamos al caso entonces lo que hice fue ponerle o sea es ponerle ese color cambiarle un poco el material para que se parejera más a un zapato y como va tapado no se nota realmente que no es un zapato no es un zapato de vestir sino que es un zapato deportivo bien pero entonces en el caso como yo quería hacer un zapato deportivo le iba a bajar un poco el smooth bien si quisiéramos que fuera un zapato de un tenis lo que sería un tenis lo que sería un zapato deportivo vamos a tener que subir el smoothness porque depende del zapato pero hay zapatos que son de 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 cuerina o de cuero o de plástico lo que sea y eso brilla bien y eso también el smoothness y el coso eso también el smoothness va a depender del material bien o como queramos nosotros que se vea el material bien y ahí más o menos ya en sí mismo ya estaría el personaje ya estaría corregido ya estaría corregido lo que es el personaje todavía nos faltan algunas cosas más para que se vea mejor todavía bien vamos a venir acá a la cámara y en la cámara vamos a agregar un efecto que es posprocesado bien vamos a agregar otro efecto que está acá en imagen effect que es el SAA bien vamos a vamos a habilitar acá esto tenemos que venir esto que dice acá que es allow MSAA lo vamos a deshabilitar bien porque este MSAA es el que tiene internamente Unity bien y ahora nosotros vamos a ver dónde está el que tiene Unity bien el que tiene Unity está acá en Quality bien nosotros por ejemplo Anti-Slashing este es MSAA bien nosotros nosotros vamos a poner Disable bien vamos a venir a la cámara y vamos a habilitar este otro que yo también se lo voy a dejar bien que es otro bien vamos a ponerle en calidad el preset en Ultra bien vamos a ponerle en Depth y en HR encendido bien eso es un Anti-Slashing el Anti-Slashing básicamente es si nos fijamos ven los picos de cierre que hay en la ropa o en la cara o en la cara o lo que sea eso con el Anti-Slashing lo eliminamos efectivamente no lo eliminamos pero lo reducimos muchísimo de hecho y podemos agregar otros efectos de posprocesado que van a hacer con esto bien yo también les voy a dejar en este caso el perfil ya creado bien que es más o menos el perfil que yo utilizo bien ven yo tiene una mente de occlusion tiene un Depth of Field tiene un Motion Blur tiene un Gladiante de Color bien vamos a ir viendo que es lo que hace cada cosa bien el ambiente de occlusion es ven es ahí está el personaje está bien hay algunas sombras pero el ambiente de occlusion lo que hace es como como que proyecta no sombras pero algo parecido es como que queda como ocluido bien pues es un ambiente de occlusion y queda como ocluido ciertas partes bien entonces y ahí más o menos estaría bien bien el Depth of Field es no sé si llega a ver pero es como que el fondo como que el fondo se queda desenfocado bien entonces es como que enfoca principalmente al personaje bien ese es el Depth of Field bien el Motion Blur es para cuando el personaje se vaya moviendo va a haber una especie como un desfasaje de movimiento bien o sea que como que va a dar una sensación de movimiento mayor bien no es un blur se puede quitar de hecho pero bueno y el gradiente de color ¿ven? así se vería normalmente se ve bien el personaje se ve bien pero se puede ver mejor entonces yo lo que hice es un gradiente de color tipo film una exposición de 0.7 lo cual es poquito bien en menos 1 lo que yo hice básicamente es subir la temperatura al subir la temperatura lo que hace es como que los colores los realza más bien realza los colores yo por ejemplo si lo dejara en 0 o si lo dejara en menos 5 por ejemplo si lo dejara en 0 van a ver que los colores están como más chatos más apagados bien yo le subo la temperatura no sé por ejemplo a 71 ¿ven? si yo subo mucho va a soltar sin defecto ¿no? como efectos como muy así por ejemplo a desierto una cosa así ¿no? pero por ejemplo yo voy a dejar en 8 que era lo que tenía o en 10 por ejemplo que es un poquito y ahí lo da como un color como una coloración como como que sube la temperatura del color y como que queda más más llamativo los colores ¿bien? eso es el color radiante y esos son los efectos que vamos a utilizar ¿bien? acá esto también tiene un anti-slashing pero tiene un anti-slashing que es el FAA y a mí no me gusta el FAA es no me convence ¿bien? el SAA es más agresivo consumo de recursos pero se ve mejor ¿bien? podríamos utilizar uno u otro ¿bien? yo prefiero utilizar este ¿bien? yo le digo ni siquiera uso el Unity utilizo este que descargué que lo encontré en otro lado ¿bien? y ahora vamos a verlo en vista previa ¿bien? así se va a ver el personaje vamos a poner ya ven que mejoró bastante de lo que era al principio muchísimo mejoró ¿bien? mejoró muchísimo y ahora todavía nos queda ponerle un efecto más a la cámara que es el script que es en cámeras seguidor que este lo hice yo este efecto lo hice yo este script lo hice yo que básicamente el script sigue al personaje ¿bien? ¿y para qué pusimos el cubo? ¿bien? ahora es cuando digo para qué pusimos el cubo ¿bien? el cubo básicamente vamos a poner un tag que se llama play ¿bien? recuerden esto que es play si no tiene tag el play que no lo van a tener hay que agregarlo acá ¿bien? play hay que agregarlo uno que se llame play ¿bien? vamos a poner en este caso ¿por qué play y no player? porque yo no quiero que sea player yo quiero que siga al cubo ¿bien? entonces si yo voy a crear un juego donde el enemigo tiene que seguir al personaje o en este caso al player que va a estar acá como un tag va a estar como player quiero que sea el player y no al cubo ¿bien? ¿se entiende? yo separé por eso separé el cubo del player ¿bien? porque no quiero que se mezclen ¿bien? que cuando si hay un amigo que persiga al player y no persiga al cubo ¿bien? y yo quiero que la cámara persiga al cubo y no persiga al player ¿bien? vamos a poner en 3D de nuevo ¿bien? y algo que yo hice por ejemplo también al script es que cuando ¿ven? yo más o menos 2.5 yo calculé que es más o menos 2.5 ¿bien? yo le puse esto que se pueda controlar desde acá yo más o menos calculé que entre 0 entre entre este margen entre 0.9 y 5 más o menos se puede mover ¿bien? después si quieren se puede cambiar eso si ustedes ven que no les las distancias no les sirven se puede modificar desde acá ¿bien? desde el rango ¿bien? ponerlo de 0.0 de 0 por ejemplo de 0.01 o de 0 a lo que ustedes quieran ¿bien? la gracia es que yo venga acá y tengo que mover la barrita para hacerlo ¿bien? movimiento ¿bien? ya le digo y si no tiene ningún target si no le asignamos nosotros manualmente el target el script va a buscar automáticamente cualquier objeto que tenga el tag play ¿bien? el tag play entonces por eso play y no player repito lo mismo el personaje tiene el tag player y el cubo tiene el personaje el cubo tiene el tag play ¿bien? entonces en este caso yo ponga donde esté ponga el personaje donde ponga la cámara cuando yo vaya a iniciar el juego la cámara va a buscar el personaje ¿bien? ¿bien? y ahí está el personaje ¿bien? ya se encaró directamente al personaje ¿bien? ahora yo lo que voy a hacer es que voy a ponerle al personaje al mago le voy a quitar el animator fue sino que el animator yo se lo voy a poner al al personaje en sí mismo entonces vamos a poner Annie Annie Animator vamos a poner el avatar es el propio el avatar sería el mago ¿bien? y vamos a crearle vamos a crear un animator ¿bien? vamos a buscar acá dentro dentro de la carpeta fuse dentro de la bueno ¿dónde está la carpeta del mago? ¿dónde está el mago? ¿dónde está el mago? vamos acá mismo lo vamos a crear bueno está Animator Controller vamos a poner este este vamos a poner mago y vamos a hacerle una sola animación animación podríamos haber puesto uno de los normales en realidad un animator animación hemos puesto mago ya hemos puesto un animación nomás no este no perdón este no el otro porque en realidad es una sola una sola animación vamos a ponerle una sola animación en realidad al personaje entonces vamos a tener que usar el otro vamos a hacerle modo vamos a agregar el animación y acá le vamos a buscar la animación a ver si vamos a buscar la animación del personaje que sería acá y acá dentro del personaje vamos a buscar dentro del personaje tiene que estar la animación dentro del personaje ¿dónde está el personaje? vamos a poner el walking ¿ven? y ahora que el personaje lo único que tenemos que hacer creo que tenemos que hacer que el personaje la animación la haga en loop ¿bien? la animación va a estar en loop start 0 loop time loop 12 ¿bien? de esta forma como realmente lo único que vamos a hacer es una sola animación se puede usar este animator viejo ¿bien? el animatium viejo ¿por qué no lo anima? bien no lo anima entonces si lo vamos a tener que poner en animator se ve que si le vamos a tener que poner en animator animator y vamos a buscar alien asset vamos a buscar el mago el avatar creo que eso no sirve si el personaje está como creo que eso no sirve si el personaje es un humanoide eso es el detalle vamos a aplicarle el apply road motion ¿qué es el apply road motion? básicamente es que nosotros cuando creamos una animación es decir que nosotros por ejemplo eso nos va a simplificar el trabajo al momento de crear el controlador del personaje ¿bien? nosotros vamos a tener que ponerle cuando nosotros hacemos animar el personaje simplemente decimos que decir que nosotros colocando un botón ese personaje ese personaje ejecute la animación punto nosotros al crear el apply road motion básicamente lo que estamos haciendo es bueno ¿dónde está el otro? ¿dónde está el otro? no lo veo nosotros al crear el apply road motion básicamente lo que estamos haciendo es que estamos haciendo que la animación ¿bien? que la animación se mueva hacia adelante ¿bien? eso es el apply road motion ¿bien? y no me gustó como quedó como quedó el coso como quedó la ah bueno a ver si ahora si la habilitamos acá bien ahora sí ahora tendría que haber quedado mejor bien vamos a ponerlo vamos a acercarlo un poco a dos por ejemplo si no tengo que elegir el cubo vamos a ver en qué calidad lo tengo porque está muy mal eso a ver realmente tengo un quality lo tengo en ultra normal acá estaríamos bien ¿bien? entonces vamos a checarle la distancia entonces vamos a checarlo a 1.5 por ejemplo esto es mucho a suerte esto es bueno ahora se ve bien el personaje a mí lo que me molesta es como se ven las líneas alrededor no me gusta como uno está quedando pero eso es sería seguir tratando con el MSAA ¿bien? o quitar este y poner el que tiene acá ¿bien? quitar este y poner el que tiene acá y poner la calidad extrema por ejemplo ¿no? no me gusta como queda o sea porque no queda totalmente suavizado pero como ven el personaje camina bien los colores están bien las ejesulas están bien la piel quedó bien y esto ya estaría bien ¿bien? como les dije iba a ser un video largo casi una hora 55 minutos pero bueno y ya más o menos ahí estaría ¿no? o sea los efectos ya estarían yo después les voy a dejar acá esto se lo voy a dejar este efecto de acá y les voy a dejar el o sea yo les dejo este esto es la configuración básicamente yo se lo voy a dejar ¿bien? los efectos son los efectos cinemáticos de Unity son los stack de Unity ¿bien? no sabemos nada y este es el SMA después también les dejo un enlace donde lo pueden descargar de la página de GitHub ¿bien? si lo único si se lo comenté si lo voy a dejar es el el modelo ya hecho que como yo lo tengo en un ya el personaje con todas las texturas corregidas para que ustedes lo vean también si quieren y y ya está va todo el repositor de GitHub ¿bien? ahora ya tengo un repositor en GitHub donde estoy subiendo las cosas de los videos ¿bien? va todo para ahí para hacer el proceso de GitHub entonces ahora si eso sería todo hasta luego